Hola a todos, esto es PaterCost Patronaje para Creadores, yo soy Andrea López y hoy es jueves, eso quiere decir que continuamos con el tema de moda y tutoriales DIY. Lo que vamos a hacer hoy es una falda como esta que tenéis aquí, es una falda de tubo cruzada que tiene aquí una asimetría porque la parte izquierda es más alta que la derecha. Esta falda además va cerrada con tres botones, es el único cierre que tiene. Para este vídeo he escogido un diseño así que me recordaba un poco al tema de la película de Memorias de África, no sé por qué, bueno pues por el tipo de botones, el tejido este de lino. Y aunque a primera vista pueda parecer quizás por el tejido un poco más clásica, en realidad si con este patrón utilizamos pues eso, un tejido más moderno, con un estampado guay, o un color fuerte como el azul, puede quedar una prenda muy chula también, o sea no os dejéis llegar simplemente por los tejidos que se usan en un vídeo, porque el acabado puede cambiar completamente dependiendo del que escojáis vosotros. Simplemente quedaros con la forma de la falda. Primero de todo vamos a explicar los patrones. La falda va cruzada en el centro, por lo tanto en el delantero tendremos dos piezas. Primero tenemos la que va por debajo, es simplemente la falda de tubo normal, que llega más o menos, yo la he hecho hasta la otra pinza, la del lado contrario, y he bajado en recto. Aquí tenemos la pinza del delantero, y luego tenemos la parte que cruza por encima, yo en los patrones me he marcado en el centro, tanto en uno como en otro, para poder situarlos bien. Esto iría más o menos así, la pieza que va por debajo es más alta en el delantero, por la espalda es donde irá haciendo la bajada hasta llegar a este punto. Tenemos aquí entonces la pinza, que nos queda más corta porque hemos bajado la parte de la cintura, y esta parte, la solapa, vendríamos a partir de aquí, más o menos por debajo, esto es la que tendría solapa. Además, la he hecho en diagonal. Ahora, aquí es importante marcarnos los puntos de los botones, porque aquí lleva tres botones, que además de cerrar la falda, tienen una función decorativa. Entonces, yo tengo aquí marcados, los he hecho con ojal de solapa, entonces tengo aquí marcados los tres rectángulos, donde irían situados los ojales. Pero vosotros, si queréis, los podéis hacer con un ojal de sobrehilado, no pasa nada. Entonces, también abajo, os tenéis que marcar la situación de los botones. Como veis, la situación de mis botones no la he hecho igual, no tienen ni la misma separación, ni la misma posición, porque le quiero dar eso también, un toque decorativo. Entonces, lo he hecho como en curva, y cada vez más pequeños, porque los botones, como ahora veréis, son de diferente tamaño, y de diferentes formas. Luego tenemos también, la parte de la espalda. La espalda la he hecho en una sola pieza, en tubo, se mete también un poquito abajo, y las dos pinzas. Aquí veis que tenía las dos pinzas originales del patrón, pero como lo estoy haciendo a medida para mí, tenéis que conocer vuestro cuerpo, y yo sé que en la curva de atrás, la curva donde empieza el trasero, yo sé que tengo bastante curva, entonces la he alargado la pinza, y la he hecho un poquito más grande, para que no me haga una bolsa. Pues nada, el patrón de la espalda es súper fácil, lo único que tenéis que tener en cuenta, es eso, que un lado, irá bajando, y aquí ya ha bajado completamente unos 4 centímetros. De aquí, de este costado al otro, hay una bajada de 4 centímetros gradual. El tema de los forros, esta banda se puede hacer, o bien una versión más de invierno con forro, que entonces sería algo así, y voy a poner el forro encima, esto sería la vista, que iría en el mismo tejido, y la pieza que nos quedaría aquí vacía, es la que tendríamos que hacer en forro, el tejido del forro, este lado, por lo tanto, en esta parte nos quedarían dos piezas, la de la vista y la del forro. Y aquí pasaría, lo mismo, haríamos una vista, aquí no es igual, porque en la vista he cerrado la pinza, para eliminarla, y este lado, que nos quedaría ahora mismo vacío, haríamos una pieza, para poner el tejido del forro. En la espalda, tendríamos la vista, de arriba, que como os digo, tiene las pinzas cerradas, y hay eliminadas, y abajo, un aseo, que va al ojo. En caso de que lo queramos hacer, con una versión más veraniega, que es como la que le voy a hacer yo, porque he escogido un tejido de vino, que tenía, lo que haríamos sería, en la espalda, ahora está a un centímetro de costura, porque tenía la vista, pero le pondríamos, pues un dobladillo, de unos cuatro centímetros, y ya está, y arriba, dejaríamos, simplemente, la vista, sin piezas de forro, aquí, y exactamente, lo mismo, aquí, aquí, dejaríamos, esta vista, y esto, lo dejaríamos abierto, sin ningún problema, y aquí también, la vista, eso sí, yo por ejemplo, en lugar de dejarla tan estrecha, la he extendido un poquito más, ahora lo veréis, y ya está, como os digo, yo os voy a enseñar ahora en el vídeo, la versión veraniega, sin estar totalmente formada, así no solo con pistas, así pues, lo que necesitamos ahora, es nuestro tejido, que ya lo tengo cortado, los botones, es lo que os comentaba, de que son de diferentes tamaños, y formas, y es, de un tono así, crudito, en este caso, para asear las vistas, y vemos las piezas, aquí, tengo un lado, marcaros, el tema de, de la situación de los botones, acordaros, y aquí tengo el otro lado, yo ya me he hecho los, ojales con solapa, y si queréis hacerlos de esta manera, os dejo en la cajita del vídeo, un tutorial, donde, un post, y un vídeo, donde ya explico, cómo hacer este tipo de, de ojales, por si los queréis hacer, así, así, pues, aquí tendríamos, el delantero, ya cortado, aquí, tendríamos, la vista, que esta vista, la entre de lado, y tengo ya, he traseado también, el tema de, de los ojales, para poder, pasarlo también, por detrás, y entonces, esta iría así, tendríamos una vista, esto iría con el bies, y la vista, de la parte, de abajo, que también, la he entretelado, las de la espalda, no las he entretelado, una por aquí, esto serían, las piezas del delantero, aquí tengo ya, las piezas cerradas, como veis también, y ahora, tocaría la espalda, que tengo, las piezas cerradas, aquí, como os he comentado, he hecho simplemente, un dobladillo, y por último, aquí, la vista de la espalda, que esta no la he entretelado, ni nada, entonces, lo que vamos a hacer ahora, es unir, las piezas externas, es decir, estas tres, las uniremos, por los costados, nada, con las posturas normales, y luego, por separado, vamos a unir, las vistas, entre ellas también, esta, y con esta, hemos completado, el primer paso, aquí tengo, podéis ver la postura, nada, es una postura simple, por los costados, y yo he remallado los, los bordes, si no tenéis remalladora, le podéis dar con el zig zag, y ya está, eso, en ambos lados, un detalle, a tener en cuenta, es que, como en el, en los delanteros, vamos a poner vista, tenemos, tenemos, la postura, a un centímetro, sin embargo, en la espalda, vamos a, vamos a hacer dobladillo, entonces, este cuatro, y aquí nos queda, una diferencia, es importante, que, para este, de, de coser, antes de pasar, a lo que serían, los centímetros, de costura, veis, aquí tengo suelto, el centímetro, el centímetro, de costura, de la parte de delante, esto, dejadlo así, para que podamos coser, luego bien, la vista entera, en la vista, lo mismo, he unido, he unido, estas partes, con la espalda, y antes de, unirlo, a lo que es, ya el cuerpo de la falda, lo que vamos a hacer, es poner, el bies, en todo el borde, para que quede, aseado, también, os dejaré, en la cajita del vídeo, otro vídeo, sobre, cómo poner, el bies, bien, una vez, toda la cinta de bies, puesta, para asear la vista, vamos a unir, la vista, al cuerpo de la falda, esto se hace, como siempre, se coloca, derecho del tejido, con derecho de la vista, y nos lo iremos, colocando todo, con alfileres, en algunos puntos, para sujetarnoslo, y le daremos, toda la vuelta, a la falda, esta, y esta, con esta, así pues, vamos a empezar, con un pespunte, desde aquí, desde, donde os he dicho, que os dejarais aquí, el centímetro, el costura suelto, pues nada, empezamos a uno, o a la distancia, que os habéis dejado, por todo el borde, dando la vuelta, hasta llegar, al otro lado, que también, nos hemos dejado aquí, el centímetro, suelto, suelto, vamos a vaciar, todas las esquinas, para poder, darle la vuelta, al tejido, y que no se nos quede, ahí dentro, acumulado, si se nos queda, el tejido, apuntado, en la esquina, por dentro, no podremos, sacar bien, la punta, por cierto, os recomiendo, darle con el zig zag, o con la remalladora, al menos, a la costura, esta, de la cintura, arriba, en la espalda, vamos a tener, la vista, y en principio, no debería, hacer falta, pero bueno, si no la vamos a fijar, sí que deberíamos, por si se diera la vuelta, o algo, darle ahí, una pasada, con la remalladora, que no nos cuesta nada, yo no sé, la he dado aún, pero ahora se la daré, y bueno, ahora con todas las esquinas, ya vaciadas, se trata de, darle la vuelta, a la vuelta, nos podemos ayudar, de un alfiler, para sacarnos, las puntas, tenemos esto, ya prácticamente, acabado, veis, hemos planchado, todas las costuras, de los lados, y si lo doblamos, tenemos aquí, bueno, para empezar, el aseo, nos coincide, con los ojales, esto, esto lo deberíamos, fijar a mano, porque ahora mismo, está, está separado, entonces, con unas puntaditas, a mano, lo fijamos, más que nada, porque si lo hacemos, a máquina, se van a ver, las puntadas, por delante, y a mí, normalmente, no me gusta, que se vean las puntadas, pero eso, es a gusto, de cada uno, pero bueno, como os comentaba, aquí tendríamos, la vista, y quedaría, todo bien aseado, y esto, pues, nos quedaría, al descubierto, pero bueno, no pasa nada, está bien, no todas las prendas, tienen que ir forradas, vamos a ver, cómo asear, esto de aquí abajo, para asear el bajo, lo primero que vamos a hacer, es esta pieza, cogerla, junto con esta, esta postura, y le vamos a pasar, también, un pespunte, por encima, para que estas dos, se nos queden unidas, que ahora, la podemos levantar, luego, lo que haremos, será coger, el dobladillo del bajo, y doblarlo, por encima, de la pieza esta, lo voy a sujetar, luego, ya a gustos, el bajo, lo podéis hacer, con puntadas a mano, o con una puntada máquina, yo personalmente, le voy a dar, unas puntadas invisibles, a mano, en el bajo, porque es poquito, y no cuesta nada, y arriba, simplemente, si queréis, para que esto, no se levante del todo, podéis darle, unas puntadas, también, ahí a mano, en las cosas, aprovechando, estas posturas, para que no, se pueda levantar, de ahí, y aquí, otra, vamos ya, al último paso, vale, os enseño primero, veis, por detrás, tiene la puntada invisible, y no se nota, nada, el último paso, el último paso, es el de colocar, los botones, más o menos, esto quedaría, así puesto, y como nos habíamos hecho, antes, las marcas, en el tejido, pues simplemente, eso, nos lo colocamos, y ya está, y ya está, como veis, en realidad, es muy fácil, no tiene, gran complicación, es juntar los lados, cerrar pinzas, como siempre, en cualquier prenda, y poner una vista, si os ha gustado, el vídeo, ya sabéis, os podéis suscribir al canal, darle me gusta, o compartirlo, y abajo en la cajita, tenéis todas mis redes sociales, nos vemos, en el próximo vídeo, en el próximo vídeo.